Abogados de la Unidad de Defensa Jurídica introdujeron un escrito donde solicitan que den a conocer la figura jurídica de la excarcelación de los 91 presos que fueron puestos en libertad bajo convivencia familiar. Hemos presentado escritos el día de ayer y el día de hoy ante los jueces, el juez competente, el juez que lleva la causa para pedirle primero informarle al judicial de que ellos fueron excarcelados y que no sabemos bajo qué medidas y qué condiciones está su condición legal. Y le estamos solicitando al judicial que aclare la condición legal que ellos tienen, bajo qué figura, porque no la dictó el juez de la causa, el juez de juicio que está conociendo. Por lo tanto, se le solicitó por medio de esos dos escritos, no solo para los que fueron detenidos en el mes de noviembre, el 14 de noviembre del 2019, sino dentro de los 91 que fueron liberados, escarcelados. López afirma que también llevarán el caso de los 65 presos que continúan en las cárceles. Vamos a tratar el tema de los actuales que se encuentran detenidos, los 65 muchachos que están detenidos actualmente, que están enfrentando el proceso. La unidad va a tratar de igual manera a defender estos procesos, porque como nacieron de manera viciada, sin prueba, sin fundamento, efectivamente nosotros vamos a seguir en función de defender y demostrar toda la violación al debido proceso en esos casos. Es importante señalar que dentro de esos casos se ha presentado que siempre se están reprogramando reiteradamente todos los casos de todos los muchachos que están enfrentando los procesos, incluso los que han sido liberados, en el caso en especial de los aguadores, esos casos todavía se están llevando, se tienen que llevar porque no ha terminado todavía su proceso. Incluso todos los muchachos que han salido, no hay una resolución judicial, entonces hay que seguir pendiente de la situación legal. Entonces nosotros vamos a seguir en función de defenderlo, buscar que esos casos se lleven a un mejor orden, en el sentido que sean liberados definitivamente, que es lo más correcto conforme a la ley. Noticias 12, Darlen Tellez.